¿Qué pasa si tu papá? Mal y eso te diría que es lo que más me molesta porque entiendo perfectamente que es un trabajo pero me parece que no hay respeto, no hay nada entonces ahí es cuando me molesto lo que dijeron que le habían sacado una foto es mentira que se la sacaron con un teléfono es mentira lo que dijeron que hay que poner una huella para pasar la terapia, todo eso es mentira ¿Están solamente vos, Janina y tu mamá todo el tiempo? Claro, y la familia de mi papá que también va digamos que ahora que está mejor pero tampoco queremos que mis abuelos los papás de él lo vean o sea, digamos, tan mal cuando estoy ahí, al principio era medio ¿Qué hago? porque estaba sedado pero nada, qué sé yo con mi mamá le agarramos la mano y nada, esperamos ahí porque estaba dormido y no te escucho ¿Vos estés segura de que va a salir, no? Obviamente, sí todo el mundo que habla me dice que es muy fuerte que como salió el otra vez va a salir esta vez porque es mucho menos grave y que nada, hay que esperar y eso no es que nos moleste a todos hay que esperar conmigo Gracias por ver el video.